Dar tus diezmos y ofrendas a nuestra iglesia ahora es más fácil. En el siguiente video te mostraremos paso a paso el proceso que debes realizar. Si te encuentras en el territorio de los Estados Unidos y deseas dar tu diezmo o bendecir con tu ofrenda el Ministerio de la Iglesia de Forest City, ingresa a nuestro website www.iglesiafc.com. Una vez que te encuentres en nuestra página, dirígete a la sección de diezmos y ofrendas en la parte derecha superior y lleva tu cursor hacia abajo en donde encontrarás la opción que dice diezmos y ofrendas. Automáticamente serás redirigido a la página de Adventist Give, donde puedes asegurarte que aparezca el nombre de nuestra iglesia Forest City Spanish Seven Day Adventist Church con sede en Orlando. Recuerda que los diezmos son íntegramente para el crecimiento de la obra mundial y las ofrendas, seleccionando presupuesto de iglesia, son para el mantenimiento y funcionamiento de nuestra iglesia local. Coloca las cantidades en los rubros correspondientes, dale clic en Continuar y escoge una de las tres opciones, ingresar, registrarte o como invitado. En los tres casos, tienes la opción de obtener un recibo de tu depósito para que puedas guardar tus comprobantes electrónicos. Si estás fuera de los Estados Unidos y quieres hacernos llegar tus donaciones, debes colocarte en la sección de diezmos y ofrendas y llevar tu cursor a la opción Donar Ahora por PayPal. Al dar clic, se abrirá el website de PayPal en donde podrás colocar la cantidad respectiva y hacer tu donación a través de PayPal o una tarjeta de débito o crédito. Si deseas ser parte del movimiento y apoyarnos sistemáticamente, puedes darle clic a la opción que autorizará a PayPal a donar la misma cantidad mensualmente. Gracias por ser parte de Forest City. Gracias por ayudarnos a llevar la misión. Y gracias por ser parte del movimiento.